¡Ahí estamos! Bueno, ya estamos de regreso con todos ustedes y bueno, ya vean que estamos pero súper acompañados de toda la belleza. Vean nada más. Y es que están con nosotros las candidatas a este certamen de Gran Belleza Jalisco. ¡Ah, exactamente! Gran Belleza Jalisco y está con nosotros Alonso Vázquez que viene a platicarnos acerca de este certamen. ¿De dónde, cuándo y demás? Alonso, ¿cómo estás? Bienvenido, amigo. Muchas gracias, Augusto, por la invitación, Laura. Bienvenido. Muchas gracias. Es un orgullo para nosotros estar en su programa de Pica y Come y con todo el público en general. Y hacerles la invitación a que nos acompañen en lo que es el 28 de mayo a las 7 de la noche. Comenzamos con nuestro certamen de belleza que es a nivel internacional. Vamos a sacar a la representante de Jalisco para ese concurso internacional que es Gran Belleza Latina Jalisco. Oye, hay muchos concursos de belleza en todo el mundo, ¿no? No nada más aquí. Jalisco es portador de bellezas a nivel mundial. Como sabemos cuántas bellezas y una de ellas es Jimena Navarrete que hace algunos años tuvo el privilegio de ser Miss Universo, ¿no? Y en tantos concursos de belleza se busca a una mujer que es inteligente, que se demuestre que es inteligente, que se demuestre que tiene talento, que es bella, que tiene de todas... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad tenemos aquí! ¡Sonrían, ¿no? Oye, ¿cómo le hacen y cómo es este certamen? ¿En qué se basan para las candidatas? Principalmente nuestro certamen está reforzado lo que son a los valores, principalmente a la unión familiar, que es lo que representan las chicas. Apoyamos asociaciones, unas asociaciones muy bellas, importantes, que están en Jalisco y a nivel internacional, donde las muchachas hacen el favor y ponen todo su empeño para apoyar esas asociaciones y que sean reconocidas todavía más. ¿Cuál es la preparación que tuvieron las chicas para llegar a esa plataforma? El primero es un casting, se realiza un casting, Laura, en lo que son en las oficinas de nosotros o directamente en la cinematografía, que nos apoya con lo que son los castings. Se hace un casting, se les invita a las muchachas para hacerles la prueba para ver qué es lo que se tiene que reforzar, tanto en pasarela, en lo que es en prácticas de audición y demás. Y tienen una edad en específico y deben ser mexicanas, ¿no? Deben de ser mexicanas. Para el estado de Jalisco, pues deben de ser de Jalisco principalmente y son dos categorías, manejamos la categoría team y lo que es la categoría mis. ¡Ay, ya no entro! ¡Ya la pasé! ¡Ya con mi edad ya la pasé! ¡No puedo participar ni modo! Bueno, es que de aquí se van al internacional Primero Nacional y luego también. Ajá, sacamos de aquí a la representante estatal en nuestras categorías. El año pasado pues no lo pudimos realizar por lo de la pandemia. Ahora, pues, nos dan luz verde nuestras autoridades y entonces se va a realizar la categoría 2020 y la 2021 con nosotros y se saca a las representantes del estatal para irse a la nacional y posteriormente la que quede primero Dios que estamos esperando que sea una de las de aquí de Jalisco que se vaya a representar a México a la nacional. a la internacional. De verdad que importante, ¿eh? Es correcto. Oye, y ahorita vamos a tomar a la... Ay, las estoy viendo y si es... ¡Ahora! Las estoy dando de una por una. No estoy en micrófono pero yo voy a ir repitiendo sus nombres y de este leado tenemos a la belleza Andrea Asensio Andrea Asensio Stephanie Flores Selena Yoselin Andrea Gaitán Evelyn Romero Evelyn Romero Axiri Pérez Gabriela Bences 20. Ay, qué bonito Monse Gaita y aquí... Dulce Gaita ¡Ah, Dulce Gaita! Dulce Gaita ¿Dulce Gaita o Dulce Gaita? Gaita Augusto Gaita Sí, completamente ¿Dónde los encontramos? ¿Cuál es la página donde podemos encontrar la información? Se hay... Nos encuentran en el triple W mislatina internacional punto com o lo que es Gran Belleza Latina Jalisco en Facebook o Gran Belleza Latina México que es el nacional completamente Perfecto Pues muchas gracias y muchas felicidades chicas Ya las están viendo en la tele Salía su mamá pues Les quiero comentar que para quien quiera asistir a este gran certamen nos están dejando pases para que Usted también se comunique con nosotros ya sea con mi querido Augusto o conmigo vía mensaje directo por Instagram o también se puede comunicar al 3321 1577 17 que es nuestro número aquí en el estudio y va a adquirir sus pases O que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro Instagram porque Andrea nuestra representante de las redes sociales de Porti TV ahí va a tener la dinámica para que usted pueda llevarse alguna de estas pulseras en Instagram Porti TV Muchas gracias chicas muchas gracias Alonso gracias por estar aquí ahí voy a estar echando esporras ¿eh mi hija? échale mucho a la boleta de barbaridad vámonos a una pausa no vámonos al clima señores y regresamos porque esto ya se termina vámonos por ti tv por ti tv por ti tv ¡Gracias!